Después de prácticamente una semana de ausencia reaparece la comandante de la policía judicial Sonia Navarro Mena quien dio la declaración sobre dos personas que fueron detenidas durante un operativo y que han sido relacionadas con el robo de un hotel. La misma comandante de la policía da más detalles sobre este hecho. Siendo alrededor de las dos y media horas de la mañana, los suscritos los que son los agentes de la policía judicial Marcos León González, Paul Hernández Perea, Tomás Eduardo Borja Ricalde, todos agentes de la policía judicial a bordo de la camioneta La Ford F-150 color blanca. Al estar circulando hacia la colonia Emiliano Zapata, en la avenida 90, esquina con calle 4, se tuvo a la vista un vehículo de color rojo con placa de circulación Unión Lomeo Whisky 378 Coca, dentro del cual iban a bordo dos personas del sexo masculino. Y al indicarles del operativo en referencia accedieron a descender del vehículo identificándose plenamente como agente de la policía judicial.